¿Qué es la Federación de la Federación de la Federación de la Federación? ¿Qué es la Federación de la Federación de la Federación? ¿Cuánto es lo que estarían buscando de presupuesto? ¿Cuánto es lo que realmente podrían estar negociando? Bueno, el presupuesto que necesita la universidad para funcionar anualmente es de 3.800 millones de pesos en números redondos. Este año tuvimos 2.800 millones de pesos en números redondos, son 996 el déficit que tenemos. Eso es lo que buscamos tener. Estamos haciendo un plan de austeridad, como ustedes saben, un programa de contención del gasto. Esperamos tener algunos ahorros que nos permitan a lo mejor pagar una quincena más. En eso estamos trabajando.